Esto se pone caliente, pero la verdad es que también se pone muy favorable. Ya hemos visto cómo se desestimaba la demanda de Safechuck porque se demostró que no había sido contratado ni tenía relación alguna con las empresas de Michael Jackson, con lo cual no tenía sentido ninguno que estuviese pidiendo dinero a estas empresas. Pero es que además parece que la demanda de Wade sigue el mismo camino. Los abogados de la defensa han pedido que se celebre un juicio sumario llevado a cabo solo por los abogados y que básicamente trata de acelerar el proceso con la intención de desestimarlo debido a la falta de evidencias que además ya han sido supervisadas en los procesos anteriores de las demandas de Wade. Y bueno, claro, como es lógico, Wade y sus abogados se oponen a esto. Wade ya perdió un juicio sumario en el 2017 y tanto el State como los abogados de Wade han tenido que presentar ahora un informe sobre la propuesta del juicio sumario que tendría en principio su audiencia el día 24 de este mes. Y estos han sido todos los puntos clave de la oposición de Wade Robson para el juicio sumario. Esto empieza ya de una manera surrealista porque Finaldi, el abogado de Wade se presentó en persona a llevar su informe porque dijo que era demasiado grande como para enviarlo por internet. Como veis, en Estados Unidos también tiene importancia el teatro que hagas para llamar la atención, ¿no? podría haber enviado un archivo por internet con un poco más de peso pero para llamar un poco la atención, él se presentó en persona como si eso demostrase que tenía unas evidencias de mucho más peso que las que podría enviar en un simple mensaje de correo electrónico. Finaldi ha presentado 51 anexos o motivos para no realizar el juicio sumario. No los veremos todos porque básicamente no hay nada nuevo y todo ha sido desmontado ya desde hace años. Pero sí que vamos a ver los más importantes. Finaldi presenta como evidencia la declaración de John Branca que defiende totalmente a Michael, como podéis suponer. Finaldi subraya un punto que le parece relevante y es que Branca dijo que tuvo tres o cuatro reuniones de negocios con Michael en Neverland. Nada más. Finaldi también presenta la declaración de Gary Hearn, chofer de Michael que también defiende absolutamente la inocencia de Michael. Gary asegura que ha pasado largos periodos de tiempo con Michael y que lo conocía bien y que estuvo muchas veces en su habitación en Neverland. En su momento también se trató de tergiversar las fotos de niños que Michael tenía en su casa. Y el chofer dijo que en la casa de Michael había fotos enmarcadas de adultos y de niños y todos eran familiares o amigos de él que incluso el propio chofer había conocido. Como puede tener cualquiera de nosotros en su casa. Esto es para que veáis cómo se tergiversa todo en los medios de comunicación. Cómo puede sonar turbio que Michael tenga encima de su piano fotos de Macaulay Culkin o de sus sobrinos o de amigos, tanto sean niños como adultos. Finaldi cuando tomó declaración a este chofer intentó que criticase la relación que tuvo Michael con Lisa Marin y le preguntó por ella. Y el chofer dijo que le parecía un matrimonio normal y que muchas veces les había visto besarse en el asiento trasero del coche cuando les llevaba a cenas privadas. Finaldi también le preguntó si llevaba a niños junto de Michael. ¿Quién le dijo que llevaba en el coche algunas veces a niños con sus padres y que a veces cuando los llevaba ni siquiera estaba Michael allí en Neverland? La declaración de Gary Hearn es muy larga pero toda sigue esta línea. Se podría hacer un vídeo destacando los puntos más importantes de esta declaración. Pero bueno, básicamente es un zasca tras otro a Finaldi porque el chofer dijo que nunca vio ningún niño a solas con Michael y nunca vio nada extraño. Que siempre esos niños estaban con sus padres y que la mayoría de las veces que llevaba a los niños y a sus padres ni siquiera Michael estaba presente en Neverland. Incluso dijo que Michael casi nunca levantaba el cristal de privacidad del coche para que nadie le viese, ¿no? E hizo bastante hincapié en que en Neverland había tanto niños como niñas. No solo niños. Y que Michael compraba regalos tanto a niños como a adultos como a todos los socios comerciales de Michael y que incluso a él, al propio chofer, también le había comprado regalos. Bueno, seguimos. En la oposición de Finaldi también se incluyó el testimonio de Charlie Michaels. Charlie era una de las ex empleadas que cuando estalló el caso Chandler se dedicó a ir a los tabloides a vender exclusivas por 35.000 dólares. Es otro de sus supuestos testigos que ganaba mucho dinero en las revistas pero que nunca fue a las autoridades a denunciar nada y que ni siquiera fue llamada por Sneddon en el juicio de 2005. Ella vendió una historia a los tabloides en la que decía que tuvo que consolar a la madre de Wade en Neverland porque no le permitían ver a su hijo. ¿Y os acordáis de los correos electrónicos que se enviaron Wade y su madre para fabricar las historias de Wade para su libro? Pues en esos correos electrónicos Wade le pregunta a su madre si esta historia es cierta y ella le dice que no, que nada de eso es verdad. En el testimonio de Charlie Michaels de 2016 llega incluso a reconocer que algunas de sus historias pueden ser solo suposiciones por su parte debido a que tuvo problemas en su infancia. Pero lo más gracioso de todo es que esta mujer llegó a pedir a Finaldi que la dejase en paz, que la estaba acosando y que Wade y Safechuck, a quien tenían que demandar, era a sus madres. Dijo literalmente, creo que es muy egoísta de vuestra parte demandar a MJJ Productions por un beneficio económico y usarme a mí para hacerlo. Finaldi también aporta documentos en los que argumenta que las empresas de Michael no instruyeron al personal sobre temas de abusos a menores ni los incluyeron en el manual por lo que habrían sido negligentes. Y la pregunta aquí es, ¿en qué empresa se tiene la obligación de formar a sus empleados sobre asuntos de abusos a menores? Porque las empresas de Michael fueron constituidas para negocios musicales. En un colegio, en un centro de menores, puede que sea necesario instruir a los empleados en esto. Pero en unas empresas cuyo fin es gestionar asuntos musicales no tiene mucho sentido, ¿verdad? Finaldi también incluyó el testimonio de Blanca Francia, ex empleada de Michael, ¿no? Como ya todos conocéis. Ya sabemos que Blanca nunca fue a las autoridades, pero sí vendió exclusivas a tabloides. Luego lo negó todo cuando fue interrogada en la policía, luego lo volvió a firmar, pero luego lo volvió a negar todo en el juicio de 2005. Entre estas declaraciones totalmente inexactas, dice que vio a Michael ducharse con Wade en una fecha que es anterior a la primera vez que Blanca Francia estuvo en Neverland por primera vez. Pero es que luego reconoció y juró más de seis veces que nunca había visto nada. Pero luego a las revistas les dice que sí. Finaldi también añadió el testimonio de Gail Gofford, ama de llaves de Michael entre 1989 y 2002, y que apoya totalmente a Michael y que está segura de que es inocente. Finaldi la llamó a declarar porque pensaba que su testimonio daría validez a muchas historias que compartieron los tabloides en su época. Pero básicamente lo que hizo fue desmentir todas y cada una de las publicaciones de sus tabloides asegurando que esas historias eran falsas y que nunca tuvieron lugar. Uno de estos mitos que desmintió es lo del supuesto armario secreto de Michael lleno de cosas oscuras. Gail dijo que ese armario no era secreto, que todos los empleados entraban y salían de él cuando querían y que no había nada extraño en él y que ya estaba incluso en el propio edificio, en la arquitectura del edificio, cuando Michael compró la casa. Finaldi incluyó el testimonio del héroe Thomas, que este es uno de los ex empleados de Michael que demandaron a Michael por despido improcedente, y que cuando estalló el escándalo Chandler, pues también fueron a las revistas a vender exclusivas por más de 20.000 dólares. Pero nunca fueron a las autoridades, esto es importante dejarlo muy claro. Más testimonios, el de Vangelín Pestano. Esta fue una vieja amiga de Blanca, Francia, que según su opinión, Michael es totalmente inocente, como opinan casi todos, y que Blanca miente. Dijo que nunca vio nada extraño y que mientras trabajó allí, ningún empleado comentó que viese nada extraño, incluidos estos empleados que después le acusaron. Otro testimonio que incluye Finaldi es el de Donald Starks. Es otro ex empleado de seguridad de los que demandaron a Michael por despido improcedente, y luego formó parte de ese grupito que vendieron historias a hard copy, contando historias sórdidas sobre Michael. Simplemente, él cuenta que tampoco vio nada nunca en realidad. Dice que en los 5 o 6 años que trabajó para Michael, solo hubo 2 o 3 veces que vio a Michael con un niño en la casa por la noche, pero que ni siquiera vio que fuese a la habitación de Michael. Y resulta que estos niños son Emmanuel Lewis y Josie, el hijo de Jolly Levine. Dos niños que incluso a día de hoy defienden totalmente a Michael. Otra evidencia que presentó Finaldi fue el acuerdo de confidencialidad que le hicieron firmar al Heroy Thomas, el ex empleado de Michael, y que es un acuerdo que firmaban todos los empleados y que es muy común entre todo tipo de celebridades de este nivel para evitar que luego vayan a vender chismes a las revistas. Algo que aún así han hecho todos estos testigos que presenta Finaldi en este caso. Otro testimonio que presentó Finaldi fue el de Marie Coller, que asegura que nunca vio nada extraño. Y otro testimonio fue el de Jolly Levine, que apoya totalmente la inocencia de Michael, y aseguró que la propia policía había hablado de Michael como un pedófilo, llamándole pedófilo, cuando fueron entrevistados e interrogados por ellos, por las autoridades. Otro testimonio que presentó Finaldi fue el del chef George Nial, que apoya también totalmente a Michael, y nunca vio nada extraño, y aseguró que los niños siempre iban acompañados de sus padres. También presentó el testimonio de Evita Basti, representante de Michael, que recordó que Safechuck y sus padres iban mucho a Neverland, pero que Michael casi nunca estaba allí. Como podéis ver, la mayoría de los testigos que fueron llamados por Finaldi, los abogados de Wade, apoyan a Michael y defienden a Michael, ¿no? Y los que no lo hacen, se han demostrado que estas historias las habían vendido a los tabloides, a las revistas, mientras que las autoridades le decían otra cosa. Finaldi también añadió el testimonio de Wade Robson, sobre el que ya hemos hablado muchas veces, y hemos abarcado todas las contradicciones que ha mantenido en su relato, y toda la información que ocultó durante el proceso, las comunicaciones que no quiso entregar, el libro que trató de vender, cómo fabricó la historia a través de emails con su madre, todas las cosas que dice o que no recuerda... En fin, Finaldi también añade como evidencia los faxes que Michael le envió a los Robson, algo que se suele usar para señalar que Michael estaba obsesionado con Wade, pero que en realidad la mayoría de estos faxes son para toda la familia, y se puede ver en ellos la emoción que tiene Michael por aprender a usar la máquina de faxes por sí mismo. Hay más documentos que se aportan como evidencias, como documentos del contrato de las empresas de Michael con Wade Robson, que ya sabemos que Michael participó en tres videoclips, y por lo tanto estuvo contratado, Wade sí que estuvo contratado, no así Safechuck. Esta tal vez es la única prueba que podría haber llevado este caso a juicio, pero yo creo que si no lo hizo en las demandas anteriores, no creo que lo vaya a hacer ahora. También se incluye el testimonio de la madre de Wade, que para lo único que sirve es para confirmar que ella no vio nada extraño en ningún momento, y que su hijo parecía muy convincente cuando defendía a Michael. También se incluyen las cartas que Michael le respondió, a través de su secretaria, a una niña fan en 1987, de la cual no se ha revelado el nombre, y que en un principio esta mujer se había sumado a la demanda de Wade y James, pero que luego se retiró del caso unos días después. Se aportan también como evidencias, facturas y algunos regalos a la madre de Wade, como una cinta de casete. También se aportan documentos relacionados con el visado de la familia Robson de cuando se mudaron a Estados Unidos, porque las empresas de Michael les habían ayudado a encontrar piso. También se aportan muchos documentos sellados referentes a facturas de las empresas de Michael, a los reportes del caso Chandler, informes del caso de 2004, una copia de la propia demanda de Wade, también se añade de la demanda de Wade de 2015, cartas de despido, facturas, manual de empleados de MJJ Productions, y otros documentos que por sí son irrelevantes, pero que sirven para contextualizar toda esta historia. También hay algunos testimonios más, como el de Anthony Pelicano, Jason Francia o Frederico Sicard, pero ya andaremos en ellos en otro vídeo. Bueno, para concluir, me gustaría dejar claro que es muy importante que tengamos todos en cuenta estos testimonios, porque es importante saber que las acusaciones de Robson y de Safechuck están basadas en acusaciones demostradamente falsas de testigos que ya fueron totalmente desacreditados hace ya muchos años, por no hablar de aquellos testigos que en realidad defienden a Michael y que no sirven para apoyar las historias de Wade. Es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque cuando nos mencionan que hubo ex empleados que dijeron cosas negativas de Michael, todos ya han tenido su momento en los juicios y en los interrogatorios policiales y ya han sido puestos en evidencia desde el primero al último y todos reconocieron a las autoridades que en realidad nunca vieron nada, pero luego salían de allí y se iban a los medios, a National Enquirer, a Hard Copy, a Splash y a muchos más a vender noticias. Así es como funcionan estos testigos, ¿no? Para las autoridades no han visto nada y todo se basa en suposiciones, pero después se iban a hacer su ronda de entrevistas a televisiones en las que contaban cosas a cambio de dinero. ¿Y qué pasa? Que después muchos de ellos fueron llamados a declarar en el juicio de 2005 y se volvió a demostrar que mentían, que realmente nunca habían visto nada extraño y que esas declaraciones que hicieron a la prensa fueron hechas por dinero o por venganza por conseguir un acuerdo económico con Michael tras la denuncia que le habían puesto por despido en procedente. Mientras, Finaldi sigue intentando argumentar que los empleados de las empresas de Michael son responsables de lo que según él les ocurrió a Robson y a Safechuck, porque ellos tenían la responsabilidad de proteger a estos niños y preocuparse de ellos en todo momento. Pero la pregunta es, ¿de qué les iban a proteger si no les estaba ocurriendo nada malo a estos niños? Si no hicieron nada, tal vez fue porque no les estaba ocurriendo nada malo. Además de que tampoco es responsabilidad de una empresa cuyo objeto social es la negociación musical de estar pendientes de lo que hace su jefe en casa con sus amigos, sean adultos o niños. En todo caso, creo que lo más lógico es que Robson y Safechuck denuncien a sus madres porque ellas fueron las únicas responsables de llevar a sus hijos con Michael. Y nada más, este vídeo rápido quería hacerlo para comentar lo que ha pasado con la objeción por el juicio sumario de Robson que se va a celebrar, la audiencia se va a celebrar el día 24 de este mismo mes. Así que hay que estar muy atentos porque este caso es muy probable que concluya ya este mismo mes, que se acelere el juicio, que se celebre el juicio sumario y que se acabe ya. Sí que es verdad que luego tendrán seguramente opción a apelar como va a hacer Safechuck, aunque no tienen la opción de enmendar los cargos más ni de aportar más pruebas, seguramente vayan a apelar el caso, pero bueno, habrá que estar atentos y seguir informando. Esto aún va a durar para largo, aún va a durar todo este año y seguramente parte del año que viene. Pero bueno, aquí seguiremos informando. Un saludo muy grande.